Saludos, buenos días, bienvenidos al despertador, feliz inicio de semana para todos ustedes, ya el calendario nos indica que estamos a 25 de octubre, siempre estamos felices y agradecidos de iniciar cada jornada informativa junto a todos ustedes, luego de un fin de semana que ha sido bastante activo en materia noticiosa, buen día Ezequiel. Buenos días Rosa, buenos días tengan todos, ya comenzamos la última semana del mes de octubre y también con esto tenemos cambios en la circulación aquí en el Gran Santo Domingo, justamente ayer comenzó un plan piloto, otra vez tenemos un plan que involucra a camioneros, se supone que a partir de ayer, por ejemplo es el primer lunes que esto debiera estar ocurriendo, no pueden entrar los camiones de carga al Gran Santo Domingo, tienen que desviarse por la avenida Circunvalación y el transporte de carga dentro de la ciudad se debe hacer con vehículos más pequeños o a menos de que estos camiones tengan un permiso especial para ingresar a las calles del Gran Santo Domingo. Esto no es del todo nuevo, es la primera vez que ocurre a gran escala, pero ya en alguna ocasión habían prohibido el ingreso de los camiones de carga por el malecón durante el día. A partir de hoy se supone que todas estas, las patadas, los camiones de carga no pueden entrar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, Rosa. Bueno, los camioneros mostraron bastante inconformidad ayer, domingo, nos imaginamos que durante este lunes se activará más ese recorrido y ese nuevo camino que tendrán para desplazarse. Ellos se mostraron inconformes con relación a esta nueva medida que permitirá transitar dentro del Distrito Nacional desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ellos alegan que no han sacado dicho permiso por falta de información. Quienes no porten la autorización tendrán que utilizar una ruta alterna que es la autopista Circunvalación de Santo Domingo. Para transitar por la zona de acceso restringido deben de tener un permiso que es gratuito, que lo otorga el Intran y cuenta con el apoyo de diversas instituciones. Escuchemos, porque esto es solo un termómetro de lo que se está viviendo desde ayer. Nos imaginamos que a partir de hoy probablemente tengamos un caos provocado por esta nueva medida y los camioneros tienen que ponerse al día. En minutos vamos a conectar con nuestra compañera Jaycee, quien está con esa fotografía del día de hoy, porque las imágenes que están viendo en pantalla es de lo que ocurrió ayer durante este primer día con esta disposición. Bueno, hay muchas informaciones, el COVID no podemos perderlo de vista. Señores, en el último mes hablamos de 73 fallecimientos y más de 20 mil contagiados. Acudan a vacunarse los que no se han vacunado todavía. Traten de cuidarse, no bajen la guardia, utilicen sus mascarillas cuando vayan a lugares públicos o privados que haya ya una gran cantidad de personas acumuladas. Traten de higienizar sus manos, no bajen la guardia. Miren, en un mes 73 fallecimientos. Eso es mucho, señores. Es mucho. Son 73 hogares desbastados. Usted propóngase no convertirse usted ni a sus familiares en parte de esas estadísticas que hay del COVID-19 devastador a nivel de vida y de enfermedad. Bueno, Ezequiel, una enfermedad que tenemos nosotros parece ser la corrupción. Y tenemos que hablar del tema que destapó el mayor escándalo de corrupción en el país hace cinco años. Odebrecht. Sí, Rosa. Y bueno, ya Alicia Ortega, nuestra directora general, lo informó, lo adelantó la semana pasada. De estos nuevos codinomes, que recordemos, aquí lo hablamos el jueves o miércoles de la semana pasada, la Fiscalía de Perú recibió una lista de 112 codinomes de parte de la Fiscalía de Brasil. Una base de datos con estos nombres en clave, vinculados obviamente a Brasil, pero del que también se encuentran algunos nombres en clave para hacer pagos, pagos de sobornos, pagos clandestinos a personas aquí en el país vinculados a campañas políticas. De acuerdo con la investigación que realizó nuestra compañera y directora general, Alicia Ortega, de estos 112 codinomes, al menos hay 59 que están vinculados a República Dominicana. Y corresponden a pagos que se hicieron durante el año 2006 bajo la clave campaña. Y hay que recordar que en aquel momento aquí en el país había una campaña para elecciones congresuales y se estaba obviamente también planificando las elecciones presidenciales del 2008. Están estos 159 codinomes vinculados a República Dominicana, de los cuales ya muchos, la mayoría, se conocían. Algunos son completamente nuevos, de los que no se habían hablado. Y bueno, como ya lo hemos hablado muchas veces, la fiscalía no había ido hasta hace poco a Brasil, no ha ido a Brasil para conseguir esta base de datos, aunque el Ministerio Público dice que sí están haciendo gestiones para mantener comunicación y mantener esta investigación abierta, quizás para lo que ellos han llamado la investigación Odebrecht 2.0. Bueno, hablamos de esos nombres en claves vinculados a obras y pagos denominados campaña. Y fue durante el año 2006. El año 2006, las elecciones congresuales. Hablamos de 50 codinomes nuevos. Hay seis que ya habían sido develados en el informe con Alicia Ortega hace dos años. Entre los nombres de estos 50 apodos, nombres en claves, codinomes, hay muchos que son muy particulares. Hablamos también de que algunos recibieron más de un pago. Ahí está el nombre Segunda Dama, Perverso, La Barbie. Y hay un listado de casi 60 nombres, son 56, que ustedes pueden encontrar accediendo a noticiassin.com. El Ministerio Público todavía no ha hecho diligencias de ir a Brasil. Lo que sí están diciendo ahora la Procuraduría es que ellos han sostenido reuniones virtuales con algunas autoridades en Brasil. Sin embargo, este tipo de información que periodísticamente se ha conseguido. Hay un equipo de periodistas que se llama Lava Jato, que Alicia Ortega también es parte de ese grupo de investigación, que ha hurgado sobre estos documentos que han sido entregados a la Fiscalía de Perú y que fue la propia Fiscalía de Perú que los pidió hace tres años. Se tardaron tres años en Brasil para entregárselo, pero ya esa información está recopilada. Y aquí en República Dominicana, de esas 334 páginas, ahí de esos 112 codinomes, hay 56 que pertenecen a República Dominicana. Uno siente como falta de diligencia por parte del Ministerio Público actual. Ya veremos, no necesariamente ellos informan todo lo que están trabajando, pero sí han sido como un poco tímidos con relación a la búsqueda de información en el caso de Breach. Bueno, el Ministerio Público es una investigación, es una fase secreta. Todo esto debe ser secreto, de hecho, por el bien de la propia investigación. Así que no sabemos cuánto han avanzado. No ocurre así aquí. Bueno, así lo dice el Código de Procedimientos Penales. Espero que así lo estén haciendo. Ellos dicen que han mantenido reuniones, reuniones virtuales con Brasil. No es necesario, en todo caso, ir a Brasil. Además, se atravesó la pandemia. Pero, en estas curiosidades, en estos nuevos nombres en código que se deben a conocer, se encuentran, por ejemplo, Pato Rouco, si a alguien le suena Pato Rouco, y D, si a alguien le suena vocal, boquilla, directo, pasado. Así que son estas novedades que tenemos. Y hay muchos más nombres, obviamente, porque no conocemos la base de datos completa. Y ojalá que, después de que ya pasó el periodo de confinamiento, en el que estaba el pretexto de que no se podía ir a Brasil por la pandemia. Y, bueno, ahora tenemos toda esta tecnología. El Ministerio Público se puede conectar perfectamente, de manera virtual, con fiscales de Brasil. Espero que estén haciendo las diligencias para conseguir bases de datos, para conseguir la información, y que, eventualmente, en algún momento, puedan ser develados toda esta serie de nombres en código. Ya en algún momento, en 2019, cuando Alicia Ortega fue a Brasil, se hizo la primera gran revelación de nombres en código que estaban vinculados a pagos que no se conocían por alrededor de 39 millones de dólares. De tal manera que estamos hablando, justamente, de un mecanismo clandestino ilegal para hacer pagos, algunos de ellos que podrían ser sobornos a algunas otras comisiones. Lo cierto es que la misma Odebrecht reconoció que había hecho esos pagos a través de las cuentas que usó para realizar sobornos, Rosa. Bueno, y hay pagos de distintos montos, tanto para obras que ya nosotros conocemos, como es el acueducto I y II en etapa local, así se dice, en esa estructura que tenía Odebrecht para pagar el pago, para pagar los sobornos que ellos mismos han identificado. Ahí está, en las hermanas Miravares, ese acueducto, también está el acueducto de la línea noroeste con pagos, está también Pinalito, está el acueducto de Samaná. Hay varias obras que tienen que ver con estos pagos clandestinos. Hablamos de la hidroeléctrica de Palomino también, la de Pinalito, repetimos, y hay varias obras ahí. Hay otro de los sobrenombres que se llama Chalaca, Cachimbo, Fraco, Carpintero. Hay un Sammy que se repite con distintos segundos nombres, Sammy Sousa, Sammy Davis Jr., también está Sammy S. Skip. Hay varios, Sammy, en esa documentación a la que el informe con Alicia Ortega y Noticias SIN tuvieron acceso. Lo que sí que ustedes pueden ampliar esta información, que es esencial para una investigación más profunda en el caso de Brecht, porque aquí tenemos dos condenados por este caso, por la primera etapa de investigación, pero no sabemos a quiénes corresponden esos primeros sobrenombres que se dieron en el informe. Todavía no sabemos, no le hemos puesto rostro. Ojalá en algún momento esta investigación pueda dar al traste con los rostros detrás de estos apodos utilizados para los pagos de la corrupción. Bueno. Y hay que recordar, Rosa, que de cualquier manera ya pasó una primera parte de este juicio, en primera instancia, y no, nunca supimos a quiénes se referían esos nombres en código que reveló Alicia Ortega hace dos años. Así es. Después de que fue a Brasil. Gracias. Gracias.